La Llegros, la reina de la electrocumbia argentina, presenta el encuentro Magnetismo, su nuevo disco que reúne, por cierto, a auténticos pesos pesados de la música popular latinoamericana. Gustavo Santaol, Olaya de Bajo Fondo y también a Sabines Cuba de Brasil, entre otros, entre otros. Mariana Llegros recibe a CNN en París. Mariana, bienvenida, siéntate como en casa, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Oye, hay una frase tuya que a mí me encanta. Desde muy chica, mi aliada más grande fue la radio. Yo soy muy de radio, por eso es que me gusta. ¿Realmente tu descubrimiento de la música fue a través de la radio? Sí, totalmente. La verdad que a mis ocho años me regalaron un grabador enorme, que mi papá tiene todavía en su casa, y ese fue mi aliada total. Me la pasaba escuchando día y noche, lo llevaba al baño, me agarraba humedad, me agarraba un frío, calor. O sea, yo, la verdad que la radio fue gran compañera en toda la vida. Oye, ¿y es cierto que lo de la cumbia te llega por parte de madre, que la que era muy cumbiera, no sé si existe esa palabra, es tu madre? Claro, sí, sí. A mi mamá le encantaba la cumbia de los años 50, y bueno, escuchábamos mucho. A ella le encantaba bailar, y por ahí mientras limpiaba su casa, ponía cumbia. Y bueno, la verdad que fue también mi inspiradora también, desde chica, ¿no? Escuchar esa música que me acompañó toda la vida. Hay que decir que esta mujer que están viendo, la Yegros, es máscuna cantante, porque la Yegros es como una gran vidriera, donde se cuida hasta el último detalle, hasta el más nimio, en la presentación. Cada videoclip, cada show, es un desfile de imaginación, de audacia, de extravagancia. Pero la Yegros en casa es como muy normal, ¿no? Porque yo te veo ahí normalita, ¿no? Sí, igual me maquillé, me he puesto un vestido rojo para ustedes. Y sí, es verdad, la verdad que bueno, gracias a Celia Bernardo, que es mi vestuario hoy en día, ella es quien nos viste a todos los músicos y a mí, y bueno, la verdad que cuido muchísimo los detalles de cada momento que subimos al escenario, para mí es un momento de transmisión, no solo desde la música, sino también desde donde venimos, ¿no? Los colores, las plumas, cosas que nos representan a nosotros folclóricamente, desde nuestro lugar, desde Argentina, desde Latinoamérica, y para mí es muy importante poder dejar algo, ¿no? Que la gente no solo se vaya con el recuerdo de la canción, sino también de ese power que los músicos entregamos, todos los músicos tienen una energía muy argentina, muy latinoamericana, y que lo transmiten así con mucho poder, y eso me parece muy importante. Oye, Mariana, este disco que se llama Magnetismo, ¿cómo va la cosa con este disco? ¿Cómo está funcionando? Sí, este disco la verdad que nos está dando mucha felicidad y estoy muy agradecida, bueno, a Quim Coya, nuestro productor, a Daniel Martín, con quienes componemos las canciones, la verdad es que la gente lo recibió súper bien, también tenemos el placer de que haya salido en vinilo, como este lo ven aquí atrás mío, está nuestro vinilo, que para mí también es un gran regalo, es como hermoso poder tenerlo en ese formato también, y a la gente lo ha recibido súper bien, muy, como con mucha, no sé, mucha alegría, se acercan después del show y me comentan de que ya lo tienen y que les encanta, y la verdad que eso... ¿Cuánto me alegro? ¿Cuánto me alegro? Porque me imagino que en algún momento, Mariana, a lo mejor algún pesado, algún exquisito, algún elitista te habrá dicho, pero vos estás loca, la cumbia es de gente marginal, eso es albañil, ¿qué vas a hacer tú cantando cumbia? Es que yo soy un albañil, entonces me parece perfecto, lo represento muy bien, mi padre es un artista, trabajador de toda la vida, y mi madre es una docente, maestra de niños de 6, 7 años. Pues muy bien, ¿qué ha hecho entonces? Es un barrio súper humilde, y por supuesto me identifico muchísimo con la cumbia, con esta cuestión de transmitir esta música que nos identifica a la gente humilde, y mostrarla al mundo, eso me parece... Y que es muy sabrosa en una fiesta cuando te has tomado otro en poquito. Te voy a hacer un piropo, nunca hago piropo, nunca doy piropo así públicamente, no soy de piropiar, eres tan lindy, tan sensual que pareces una mulata cubana. No, gracias, ¿sabes que cuando fui a Cuba la gente me preguntaba, ¿sos cubana? ¿sos cubana? Pero sí tengo mi... se ve que algo cubano ahí habrá. Sí, 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 ahí hay, ahí hay. Oye, Mariana, un beso grande, un abrazo, muchas cosas buenas en París, muchas cosas buenas en lo que viene, y vamos a poner el punto final con tu música, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.